Durante este verano Japón está sufriendo bastantes tormentas eléctricas. Es algo normal que la gente saque el móvil e intente captar el momento en el que un cae un rayo. Aunque hay que ser bastante afortunado para hacer la foto en el momento preciso, conseguir un es solo cuestión de tiempo. Según se muestra en Twitter, 1, 2, en dos de estos casos la cámara registró algo verdaderamente sorprendente. En vez de un rayo aparecía un as de intensa luz vertical. La explicación que se da en la revista japonesa Yokan Sundai a este fenómeno, es que está causada por el pequeño movimiento de la mano del fotógrafo al hacer la toma. A miles esta explicación no me convence, ya que el resto de elementos no aparecen movidos, y el corte de la franja luminosa con los edificios es completamente nítido. Tampoco parece un efecto de blooming, o saturación luminosa que se ocurre utilizando sensores CCD, donde una franja vertical aparece sobre una zona muy luminosa, ya que el rayo siempre queda por detrás de las estructuras más cercanas. Si fuese una saturación, la luz habría sobreimpresionado también estas zonas. Consecuentemente, la única explicación que queda es que se trata de imágenes editadas y consecuentemente, falsas. La información de Exif de ambas fotografías de Twitter ha sido eliminada, lo que ratifica esta sospecha.